¡Suscríbete al canal! No sé por qué se iba diciendo, es mi hermanito. Se llama Ricardo, por cierto. Y él es el dueño del Dapper Club. Y vamos a hacer este traje. ¿Tú haces como diseños únicos? Tenía esa duda. Sí, todo lo que hacemos son diseños únicos. Son trajes a la medida. Tomamos más o menos como 25 a 30 diferentes medidas para poder hacer el traje. Tenemos más de 1,500 telas para que ellos puedan escoger. Ya cuando escogen la tela, entonces ya diseñamos el traje, escogemos los materiales que vamos a usar y tomamos las medidas y hacemos los trajes. Oye, y por cierto, ¿tienes como medidas para... Porque mi hermanito es un poco gordo. No sé si lo has visto hasta ahí. ¿Sí tienes como algo para medir gente como él, gordito? Sí, usualmente les cobramos más. Ah, ok. Porque se usa más de cara. Me más de la noche, me imaginé. No, usualmente hay lugares que sí que cobran un poco más. Ya estás jugando. Les voy a dejar la dirección aquí, personitas, el Instagram, la página web, para que puedan ir a verlo. Los trajes están increíbles. Se los vamos a enseñar ya cuando esté listo. Hoy de abajo le vamos a hacer las medidas, pero vamos a volver, me imagino, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Nada más lo mides? Usualmente ahorita vamos a escoger las telas, vamos a tomar las medidas y enseñar el traje y ya se tiene que regresar para una segunda cita. En la segunda cita es donde hacemos el fitting. Ok. Es cuando se mide el traje y ya vamos a ver cómo le queda todo. Usualmente tenemos que hacer ajustes para los clientes que han medido. Gordos, dile, dile. Porque han medido por la primera vez y entonces ya los ajustes que hacemos ahí los grabamos en su perfil y la próxima vez que le hacemos un traje ya queda perfecto. Perfecto. Va a ser muy interesante escoger las telas. Yo les voy a escoger las telas y todo. Y vamos a hacerle una pijama, ¿sabes? Pues bonitas, este es el segundo día. De hecho, ha pasado como una semana o dos desde que vinimos a que lo midieran. Entonces tuvimos que ir alrededor del mundo a conseguir toda la tela que se necesita para el gordito. Pero ya está listo el traje. El día de hoy se lo van a poner y van a hacer algunos ajustes si es que no le queda bien. Pero creo que ya engordó. Ustedes me dicen... Mira, para ver si creo que ya engordó. A ver, agáchate un poquito. Sí, ya engordó. Entonces, vamos a ver si le queda. Agáchate un poquito. Esto es el final como del segundo día, personitas. ya está listo el traje de mi hermanito está todo emocionado porque tiene su nombre y dice que ya nadie se lo puede robar que pobre estamos haciendo algunos ajustes vamos a ajustar el saco un poco más cortar el pantalón un poco hacer las mangas un poco más largo y ya, hacer los ajustes y ya para mañana está listo para recoger vieron como fue la hermosa que hace las señales en el avión que divertido ya mañana les vamos a enseñar como quedó le vamos a cortar el pelo y todo y le vamos a quitar la barbón un número más que cortar ok personitas, este es el último día o sea, es el día en el que se lo prueba ya completamente ajustado ¿ya puedes salir Brian? si, no Brian este traje fue hecho por The Dapper Club nos pueden seguir en Instagram Dapper Club Inc. vean esto personitas tiene mi nombre aquí todo era para mí de verdad si dice Daisy oh my god si dice Daisy estaba jugando amor, toma esto dice Daisy me inventé es mío sí, te lo juro dice Daisy what the es mío es mío todas las Daisy son ¿les quiero saludar? todas las mujeres que les quiero te he dicho así sí, te he dicho así ¿qué te he dicho así? ¿qué te he dicho así?